El movimiento social Seguro con Luis ha decidido tomar la rienda del cambio, porque estamos seguros de que este país necesita un cambio. Queremos un cambio y entendemos que el cambio lo representa Luis Abinader. Estamos y nos sentimos totalmente seguros y por eso cada día nos enfrentamos en la calle a tantas adversidades y seguimos y seguiremos trabajando día a día para que el cambio sea una realidad. Luis Abinader representa un antes y un después en la República Dominicana. Social Seguro con Luis seguirá firme. Miles y miles de personas siguen sumándose a los movimientos de apoyo por el cambio. En esta ocasión lo hace el movimiento social Seguro con Luis. Un movimiento integrado por cientos de dominicanos y dominicanas que quieren lo mejor para su país, que quieren un cambio e interpretan que en este momento y de manera muy correcta, ese cambio lo encarna Luis Abinader. Gracias. Gracias.